Soy un tonto al abrazarte, soy un tonto que te sostiene Para buscar un beso, no solo mío, para compartir un beso que el diablo ha conocido Una y otra vez dije que te dejaría, una y otra vez me fui Pero entonces llegaría el momento en que te necesitaría Y una vez más estas palabras que tendría que decir Llévame de vuelta, te amo, lástima te necesito Sé que está mal, debe estar mal, pero bien o mal no puedo llevar bien Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti